Qué noche de amor tan grande Qué bonito tu cariño Largo me parece el tiempo Cuando no estás junto a mí Hoy volvemos a encontrarnos Con el mismo amor de siempre Ya no importa la nostalgia Que sufrí lejos de ti Te soñé continuamente Tu imagen yo vi en mi sueño Escuchando tus palabras Una vez me desperté Y sentado aquí en mi lecho Recordando tus caricias No me da pena decirlo Que siempre por ti lloré He vuelto a ti Porque me lo pide el alma He vuelto a ti Porque te amo de verdad Solo quiero que comprendas Y brindemos esta noche Y al llegar un nuevo día Ya que nos unió el destino No nos vuelvas a separar Qué noche de amor tan grande Qué bonito tu cariño Largo me parece el tiempo Cuando no estás junto a mí Hoy volvemos a encontrarnos Con el mismo amor de siempre Ya no importa la nostalgia Que sufrí lejos de ti Te soñé continuamente Tu imagen yo vi en mis sueños Y escuchando tus palabras Una vez me desperté Y sentado aquí en mis sueños Y sentado aquí en mi lecho Recordando tus caricias No me da pena decirlo Que siempre por ti lloré He vuelto a ti Porque me lo pide el alma Solo quiero que comprendas Y brindemos esta noche Y al llegar un nuevo día Ya que nos unió el destino No nos vuelvas a separar 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 No nos vuelvas a separar